El fin de semana pasado tuve participación en los billboards, ya que tuve una alianza con Nacho, un artista venezolano importante de la música y estoy un poco metido en la industria de la música, no como cantante no canto, sino más en el lado del negocio, de la producción del tema. Yo tengo una empresa desarrolladora, entonces no solo desarrollo atletas, sino también artistas, latinos especialmente, y bueno, para mí ha sido un emprendimiento nuevo, con mucho éxito, la canción es Báilame, la canción es Báilame tuvo nominación en Canción Tropical del Año, y estábamos compitiendo contra Romeo, Shakira, personajes importantes y para, o sea, algo fuera de mi rama, pero eso habla mucho de que el deportista tiene, o sea, tiene que usar su plataforma de la mejor manera y de verdad entender que por lo menos en mi parte el baloncesto es parte de mi vida, no es mi vida completa porque soy padre, soy hijo, soy empresario, y estar fuera un poco de las canchas me ayudaba a emprender en otras ramas y hacer otras cosas que no pensaba que iba a hacer porque tú sabes, cuando no estabas jugando la NBA son nueve meses que no tienes tiempo para nada sino de la rutina, no sabes qué día es, no sabes qué hora es, no sabes en qué hotel te estás quedando, no sabes si almorzaste porque jugaste un back-to-back, y bueno, esto ha sido de verdad un éxito y estoy agradecido con mi equipo de trabajo, el Team Vásquez y con toda la gente que me apoya aquí en Estados Unidos, en todo el mundo, especialmente en mi país, y bueno, sobre todo le quiero dar las gracias a Nacho, que también es deportista. Tú sabes que me gusta que estás hablando de, que estás desarrollando esta otra carrera de promotor y todo eso, porque yo también he estado pensando que si esto del deporte para mí no me funciona, estoy pensando en meterme a ser reguetonero. Sí, para un cierto segmento del público que no tenga veintipico años, vaya. Bueno, ahorita eso es trending, debes tener muchas chances. Estás buscando yo el apoyo de Gravy Vásquez, estás buscando el apoyo a ver si te observa talento y se puede hacer una figura promisoria en eso. Si después de veinte años trabajando con el Miami y los deportes no me funcionan, estoy pensando en meterme a reguetonero y eso, tú me entiendes. Gravy, caraqueño, venezolano y qué gusto tenerte aquí en la 990. 31 años, un momento de tu vida en que eres suficientemente joven como para emprender nuevas cosas, pero también para seguir alentando lo que has venido haciendo a lo largo de tu carrera. Primero que nada, quisiera saber tu feeling de lo que fue el Latin Billboard, de estar allí, de estar en ese mundo y de ver algo que tú apoyas nutriéndose y dándose a conocer y a realzar en un mundo tan competitivo como es también el de la música. Bueno, para mí fue un sueño hecho realidad, de verdad que caminar en la alfombra roja, conocer a todos estos artistas que siempre crecí viéndolos desde la litera de mi casa, desde un evento familiar que tú deseas ver a los Latin Billboard, imagínate Ricky Martin. Uno por más que sea que juegue a la NBA, juegue contra el D-Way, Lebron, yo estudié con Kevin Durant, me gradué de bachiller con Kevin Durant, pero que veas a un Ricky Martin, a una Jennifer Lopez, artistas importantes que han desarrollado esa cultura hispana, esa cultura latina aquí en este país que es difícil de desarrollar, es difícil tener éxitos fuera de tus fronteras y estar en los Latin Billboard para mí fue algo muy productivo, no porque quisiera cantar, sino que me di cuenta de que nosotros los latinos somos capaces de grandes cosas y más cuando estamos fuera de nuestras fronteras. Para mí de verdad fue inolvidable, me divertí mucho, la pasé muy bien, conocí mucha gente, me gusta esta industria de la música, del entretenimiento, de verdad que espero seguir teniendo esta oportunidad de participar en el Latin Billboard y seguir trabajando en la industria de la música como inversionista, como productor, como estar en el mercadeo de estos temas que de verdad fue algo muy interesante. Es decir, esto no es algo ocasional, esto es parte de tu vida ahora. Claro, yo siempre he dicho que, yo tengo una fundación, la Fundación Grevis Vázquez que está en Venezuela, aquí en Estados Unidos, el Grevis Vázquez Foundation, y siempre hablo de, tengo un lema que dice el que no estudia no juega. O sea, muchas veces, y esto nos lo enseñan en la NBA, apenas entran en la NBA a la liga te dan, hay una semana, un proceso de transición, un rookie transition program, un programa de transición de novatos. O sea, cómo inviertes el dinero, algo tan insignificante, pero que tiene un significado tan importante que a veces no se habla en estos temas deportivos, como poner un condón, por ejemplo, para evitar enfermedades venerias. Eso es importante, porque temor habla de esas cosas cuando nosotros los deportistas estamos sujetos a un montón de cosas. ¿Me entiendes? Nosotros también somos seres humanos, también nos equivocamos. Y muchas veces la gente nada más nos pone este concepto de deportista, como que si no, no podemos hacer otras cosas. LeBron James, LeBron James es un empresario, dueño de un equipo de soccer, hace un montón de cosas con su equipo que lo hacen relevante dentro y fuera de las canchas. Por eso es que hoy en día el baloncesto para mí ha mejorado mucho el mercado. Los salarios ahora son los mejores salarios en cualquier tipo de deporte aquí en Estados Unidos. O sea, un Russell Westbrook cobrando 44 millones de dólares al año. Estamos hablando de que a la NBA no le conviene que nosotros los jugadores activos y retirados estemos en bancarrota o estemos haciendo cosas que no mantengan intacto la corporación que es la NBA. Por eso este ejemplo de ser un poco más versátil y hacer otras cosas que te ayuden a verte a ti como un empresario, porque la realidad es que nosotros somos un CEO. Nosotros somos el CEO de nuestro cuerpo, porque básicamente puede sonar vulgar o hasta cursi, nosotros vivimos en nuestro cuerpo, porque imagínate, si no te cuidas tu cuerpo, ¿cómo puedes tú jugar 10, 12 años en una liga que tú sabes que es muy exigente? Tú eres tu propio brand. Uno es su propio brand, su propia marca. Y para mí eso es importante. Y por eso es que esta nueva etapa de mi vida, que no olvida lo mucho que amo el baloncesto, lo mucho que quiero regresar, lo mucho que quiero trabajar. Mira, gracias a Dios he tenido éxito no solo en la industria musical, también he tenido éxito en los caballos. Me gusta el hipismo. Trabajo con dos venezolanos, Gilberto Serpa, mi entrenador, y el jinete Emisael Jaramillo. Hemos ganado carreras aquí en Estados Unidos. Estoy trabajando en un documental con un director venezolano que trata de todas estas cosas que estoy viviendo ahorita, sobrepasar todos estos obstáculos, la lesión, el tema musical, la alianza con Nacho, la alianza en el hipismo. ¿Sabes? Puede ser que este documental salga en Netflix o en Tony for Tony, ESPN. Estamos trabajando un montón de cosas. Ahorita también estoy trabajando con una diseñadora venezolana creando una marca de ropa. Se llama Bravos. La diseñadora se llama Carmela Osorio Lugo. Ella es de Apure, pero trabaja bajo la dirección de Rapsimos, que ahorita es uno de los diseñadores más importantes del mundo, en Calvin Klein. O sea, me he dado cuenta que soy capaz de hacer otras cosas y eso me lo da el estudio. Y como yo llego aquí a Estados Unidos, gracias al baloncesto, al deporte. Entonces, lo académico con lo deportivo se junta, se fusiona y sale esto que hoy en día estamos hablando. Con ese afán emprendedor que nos muestra. Hay mucho de qué hablar entonces con Grevis Vázquez. ¿Te puedes quedar otro segmento? Seguro, seguro. Más adelante te voy a compartir, ahora que tú dices de este training que le dan a los novatos, una anécdota de un jugador que le pasó algo parecido, que tenía millones de dólares guardados en una caja sin saberlo, porque no sabía qué hacer con el dinero. Y te quiero hablar un poco del mundo de la farándula. Sí, quisiera que nos hable de qué significa trabajar con Nacho, por ejemplo. Seguro, seguro.